Este es el resultado. Esta impresora que les vamos a mostrar dentro de lo que cabe, porque este corazón de la impresora no podemos enseñárselo, es totalmente confidencial, ¿qué es lo que hace? Esto lo que hace es depositar las células de carne y grasa de forma estratégica para que por el cabezal de impresión salgan los chuletones completamente realizados. Por aquí me sale el chuletón. ¿En cuánto tiempo? 8 kilos por minuto. ¿Se comería un chuletón salido de una impresora? Pues es lo que vamos a hacer, probarlo, pero no solo chuletones, también gambas, salmón, atún, incluso cerveza, todo impreso en máquinas 3D. Hola chicos de Espejo Público, bienvenidos. Aquí tenéis el primer chuletón impreso en 3D de la historia. Espero que os guste. ¿Y esto no me va a dar la sensación luego cuando lo pruebe que es como carne picada con forma de chuletón? No. ¿Tiene su nervio, tiene su tendón, tiene su magro? Y su grasa. Y su grasa. Es más, la grasa que tiene esta chuleta es grasa de cerdo ibérico. Lo que están viendo es a esta impresora fabricar en este momento un chuletón. Está saliendo, lo están viendo de ese molde. Y olvídense, no es un lomo de carne, es hecho a base de células madre. Lo que buscamos es una forma alternativa de producir carne sin tener que matar vacas y de producir productos miméticos también basados en plantas, que son dos objetivos distintos. Esto necesita por lo menos 5 minutos, ¿no? Bueno, ahorita 15. 15 minutos.